¿Qué es el Parlamento de Navarra? El Parlamento de Navarra presentó nuestra propia organización en una ley y la echaron para atrás. A día de hoy nos hemos dado cuenta cómo se pretende desde el PP, desde UPN y desde el Partido Socialista hacer una ponencia, organizar todo el mapa local entre cuatro paredes, sin contar con los consejos, con los ayuntamientos, con los alcaldes y con los concejales. Nos hemos dado cuenta, porque así nos lo han dicho en docenas de reuniones que hemos mantenido en las diferentes zonas de Navarra, que los que a día a día trabajan en el municipalismo quieren tomar parte en esa ponencia y quieren ser escuchados a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, tanto UPN como PSN como PP se niegan a hablar de financiación, con lo cual nos encontramos ante el despropósito de intentar hacer un mapa local que perdure en el tiempo, pero no ponen sobre la mesa qué tipo de financiación van a dotar a los ayuntamientos. A nuestro entender, esto es muy grave, es construir una casa sin tener presupuesto y vamos a exigir que en esa ponencia se nos diga qué tipo de financiación, porque realmente lo que necesitan los ayuntamientos navarros es una financiación diferente a la financiación clientelista que ha funcionado con UPN, que esto es, había ayuntamientos que por ideología, por afinidad con el partido que gobierna, recibían mucho más financiación que otros que podían ser de otro signo. Hay que acabar con todo esto, por lo tanto nosotros en la ponencia vamos a desarrollar esos dos railes, financiación y participación. Esta misma semana, el jueves 19, se va a aprobar en el Gobierno de Madrid una ley de administración local que supone un atentado directo hacia nuestra manera de entender la política municipal, las instituciones municipales, de aprobarse esta ley, bueno, que se aprueba, tiene dos características principales, que son la centralización de servicios, de competencias y la privatización de esos mismos servicios, con lo cual el paro va a ir en aumento, las libertades municipales, las competencias para decidir en cada momento y en cada sitio lo que consideramos pertinente las perderemos. Los consejos y los pueblos de menos de 5.000 habitantes también están en peligro de extinción con esta ley centralizadora que propone el Partido Popular. Y además, esto supone menos democracia, menos calidad de servicios. Supone un atentado contra el eje de nuestro propio ser, contra nuestra manera de entender la política municipal. Bueno, estamos hoy aquí en Iruña porque es necesaria la reforma de la administración local, pero es necesaria para conseguir la autonomía local sostenible, con la finalidad también de poder prestar unos servicios de calidad cercanos, próximos a las personas. Pero precisamente vamos a analizar dos reformas que tenemos sobre la mesa, que se están haciendo a espaldas de las entidades locales, del personal municipal, que no están contando con la participación necesaria durante este proceso y creemos que eso es fundamental. No se puede hacer una reforma a trazo gordo sin contar con la realidad territorial administrativa de Navarra. Hay que dar participación no solo a las personas en la administración local, sino que también hay que dar las entidades locales participación para esa reforma, para analizar las consecuencias que puede tener a nivel local y desde ahí construir soluciones arraigadas al territorio.